Uno de cada tres adultos estadounidenses declaró tener síntomas de ansiedad o depresión. Pero las principales preocupaciones de los padres de hoy sobre sus adolescentes son de otro tipo, ansiedad, depresión, atresiones, suicidio. El estrés por el COVID y los sentimientos de aislamiento llevaron a más personas a reportar problemas de salud mental, una tendencia observada en todo el país. Se espera que para el 2050, en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo, un 30 a 35 por ciento de la población humana podría estar mentalmente enferma. El 2050 no está muy lejos. Si llega al 33 por ciento, significa que de cada tres personas, uno está fuera. Vamos de este modo porque no estamos entendiendo los fundamentos de la vida. No sabemos cómo mantenernos bien. Pensamos que para todo hay una solución afuera. No, esto es una vida integrada. Esto tiene todo dentro de sí para estar sano, para estar bien, para estar cuerdo, para estar alegre, para estar dichoso. Lo tiene todo. Viene con todo. Lo que ocurre es que no accedemos a ello porque no se enseña en ninguna parte. Todo se vuelve una moda, todo se vuelve otra cosa. Ahora la gente predice una pandemia de suicidios, como si la pandemia de enfermedades mentales no fuera suficiente. 2021, en el año 2021, ocurrió el mayor número de suicidios en la historia de la India, 2021. 2021, más de 130,000 personas se suicidaron. Más de 18,600 eran menores de 18 años. Más de 7,200 niños menores de 15 años se suicidaron. ¿Por qué se quieren suicidar los niños de 12, 13 años cuando deberían estar rebosantes de vida? Cuando tienes 12, 13 años, debería estar rebosante de vida. Pero se quieren matar. Estamos haciendo algo fundamentalmente mal, ¿no es así? Si no, los niños, ¿por qué querrían suicidarse los niños? Pero es así en todo el mundo porque no nos hemos ocupado del ser humano. Nos ocupamos de todo lo demás. Para abordar al ser humano, traemos lo que se llama yoga clásico. Y como es posible que no todo el mundo sea capaz de hacer yoga, traemos junto con eso ciertas artes clásicas que tienen un sistema yogico en ellas. Hay formas de danza clásica, música clásica y kalari, un arte marcial, que es la madre de todas las artes marciales del mundo. Así que estamos ofreciendo estas tres artes y el yoga. Por favor, aprovéchalo. Forma parte de ello. No se trata solo de que vayas allí a hacer un programa. Debes desarrollarlo y hacer que esté disponible para todos. En este momento, de la manera como va el mundo y todas las cosas que la humanidad ha logrado en forma de ciencia y tecnología, lo más importante que hay que hacer es elevar la conciencia humana. En esta etapa de empoderamiento con ciencia y tecnología, si seguimos siendo una reacción compulsiva e instintiva en el mundo, nos mataremos unos a otros en poco tiempo. En este momento, en el mundo, la gente ya habla como si fuera algo natural que suceda una Tercera Guerra Mundial. La gente habla de ello incluso en los noticieros. Es casi como si, ya que hubo una Primera Guerra Mundial y una Segunda Guerra Mundial, entonces debe haber una Tercera Guerra Mundial. ¿Estamos locos? Si vamos a la Tercera Guerra Mundial, somos una generación de locos. ¿Sí o no? Porque del modo como estamos empoderados hoy día, si intentamos algo así, lo que nos causaremos es inconcebible. Por eso es necesario el yoga. Yoga no significa retorcerse y girar. Yoga significa volverse hacia adentro. Encontrar la fuente de quien eres. Tocar esa inteligencia dentro de ti que está más allá de tu proceso psicológico y fisiológico. Eso tiene que ocurrirle al máximo número de personas. Aplausos